Como llueve, voy a refugiar por aquí mismo porque ya... Por suerte encuentro un barco que parece abandonado, el lugar perfecto. Hola. 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 Hay alguien ahí. ¿Quién eres? Venía navegando y como hacía mucho frío y estaba lloviendo. ¿Y de dónde viene? Vengo desde muy lejos, desde Cataluña. Ah, fuimos allí. ¿Pero esto qué es? Es un motor. No, me refiero al barco. ¿Esto qué es? Ah, es el barco de los locos. ¿Y quiénes son los locos? Sí, no, es como si, como fuera si nosotros los locos, pero esto no es verdad. Sabemos dónde están. Allí, en la muelle. Allí, muchos locos. ¿Capitán? ¡Capitán! La hermana de Shakespeare. ¿Esos gritos? Sí, sí, está loca. Venga, venga, está estérica. Venga, venga, va, 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 sube, sube. Yo, ¿qué hago? Rápido. Oh, ¿capitán? ¿Qué hace? Qué hermoso, caballero. ¿Quieres ayudarme a regar? Sí, claro. Ven, ¿tú cómo te llamas? Kiko. Kiko, Kiko. Qué nombre tan raro. Y empieza a llover. ¿Quieres refugiarte? ¿Contigo? Sí. No lo tengo muy claro. Igual, hasta un... Adelante. Pasa. ¿Es que te parece? Yo aquí vengo a relajarme. ¿Me parece que estáis todos locos? No, la sociedad está loca. Nosotros no estamos locos. ¿No? No. ¿Tú recuerdas a Falstaff? ¡Ah, ingratitud! El mayor pecado contra natura no es el vino y la lujuria como pretenden los clérigos. ¡No! El mayor pecado contra natura es la injusticia y la ambición. La flor de Estambul comenzó a bailar y todo se quedó en silencio. ¿Quién no dará la vida por un sueño? No, te han traído por lo del adulterio que hiciste. ¿Yo? Mira, mi marido me trajo aquí y dijo, vete a ese barco porque dicen que el olor del mar es tan fuerte que te embriaga de tal manera que hace que olvides ciertos capítulos de tu vida. Y entonces mi marido me dijo, venga, al barco de los locos. Y nada, aquí estamos. ¿Estás loca? ¿Tú quieres conocer a los locos de este barco? Me encantaría. ¿En serio? Sí. ¿Me llevas? Son muy buena gente. No sabes, los quiero conocer. Ven, corre, ven. Corre. Pues esto es parte de nuestra tripulación. Entonces, el barco de los locos es un teatro, un barco teatro, es un laboratorio de artistas donde conocemos a mucha gente durante nuestros viajes. Y ellos concretamente son, ellos vienen de Francia. Hola. Dave Shields, Sonia y Corín. El barco de los locos es un barco en el que viven actores. Es un barco teatro, sí. Es un barco, una casa y un laboratorio de artistas. ¿Y realmente este es el capitán? ¿De verdad? ¿Se lleva el barco? Sí, sí. August, saca los papeles. ¿Eres el capitán de verdad? Este barco representa, es un homenaje a la locura, un elogio a la buena locura. O sea, hablamos de una locura sana. Sí. Que representa libertad. Sí, sí, de la manera que tú quieres vivir. Es la construcción de otra manera de vivir. Tú y yo nos vamos al camerino, te lo enseño, el backstage, lo que está detrás del escenario. El capitán va a poner orden aquí. Joder, capitán, este está más tirado. Vamos a poner una saladita en un sitio. El barco lo compró el capitán, ¿no? Sí. ¿Hace cuánto? Se empezó a invitar compañías, gente. Y poco a poco se fue creando una compañía. El barco se arregló para que volviera a navegar, se puso en marcha y desde entonces pues lleva navegando. Amigo, ¿qué puerta más chula? Sí. Este camarote pues también tiene su escritorio. Tiene un encanto, son como románticos. Tiene su librería. En el mar todo se simplifica bastante. No hay supermercados, no hay bancos, no hay internet. Bueno. ¡Buen viaje! Kiko, recuerda que los locos están ahí fuera. Gracias. Ha sido un plan. ¿Dónde están estos? ¿Estoy perdiendo el juicio? Quizás sea verdad que los locos somos nosotros y no ellos. Mi viaje me ha enseñado a estar apartado del estrés cotidiano y a disfrutar la experiencia de conocer las cosas más primitivas. Sea como sea, me alegro mucho de haber conocido a estos locos maravillosos. Sea como sea, me alegro mucho de haber conocido a estos locos maravillosos.